Música Consejos señalando en lo médico Nada puede suceder Música No sabes de lo que hablo adicto Si es la escuela de la ley Música Me quieren atrapar Intelectuales y un reino sin paz Yo soy un lobo, este barrio acoblado en la ciudad Si las primas han sentido Con este grupo hay que pasar Música 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 Vos sabés en lo que afranisco No soy parte de esta ley Vos sabés en lo que afranisco No soy parte de esta ley Yo soy un novio de barrio Colocado en la ciudad Si las primas se destruyeron Con un piso en mi casa La energía no es ver No es verdad 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 Estamos en la ley No es verdad Buenas noches loco, somos La Mota de Santa Lucía, gracias a todos por venir, se escucha bien, se escucha, vaya loco, muchas gracias a todos, gracias a Zola por haberme invitado, es la última noche, esperemos que nos vengan de fe con un restaurar y cosas media centrales, para gente de moda, muchas gracias a todos por venir y seguimos con esta canción que se llama Buscando Paraíso, salgo. Buscando Paraíso Buscando Paraíso Y ahora me está por llorar en él, contra el mundo, contra el tiempo no merece Buscando paraísos en los suburbios encontró el lugar El mundo en todos los asuntos Y esa misma luz, esa misma luz, nunca va a volver Donde la fuente de la vida del rey Nunca hubo un alcohín en el diluvio Había de quemarlo que el barrio colchó en asunto Con la ventana al ojo, la volga alzada Y un tiempo luz con respirar ¡Ay, me estoy mirando el árbol! ¡Oh! 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 Y algo más como a barco en tu presa Cuando tú nació la verdad Donde tú no estás Un muerto en el infierno Infierno, 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 infierno Infierno, 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 infierno Infierno, 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 inf después tengo una historia que contarles ahora todavía no es el momento vamos a hacer a donde vayas vos pelado a vos pelado ya te voy a encontrar para que a Martiali a Martiali a vos pelado ya te voy a encontrar unas vivas que reciben tu orden y por tu tiempo son tu nación de mi amor y tu significado ya tu poder sabes que es tu de nuestra lección y tu nación a vos pelado ya te voy a encontrar a vos pelado ya te voy a encontrar hay un barco donde ella se define a vos pelado ya te voy a encontrar a vos pelado ya te voy a encontrar por donde vayas por donde vayas por donde vayas por donde vayas hasta el cielo Pues no, ¡No, no, no, no! ¿Para vos? para ver que escuchan todos los días la mota en el bote y loco se lleva a la XL ahora estamos ahí, señor, se lleva a la X para contarlo ¡Felicidades!